Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a contar cómo crear videos de una manera muy ágil para que aproveches tu tiempo, pero con inteligencia artificial. ¡Vamos con ello! Bueno, lo primero que debes tener en cuenta es que cada video que creas necesita sí o sí lo que uno llama un script o un guión. En este caso, mira, vamos a hacer un video sobre 5 ventajas del trabajo en equipo. Bien, aquí tengo mi script o mi guión. Ahora, para hacer el video me voy a la herramienta. La herramienta que yo utilizo se llama Flicky.ai. Es de inteligencia artificial. Te suscribes fácilmente y simplemente inicias con crear. Vamos a crear. Entonces, como te das cuenta, yo he creado ya varios acá de prueba y han funcionado muy bien. Entonces, la herramienta te va a permitir crear algunos videos 10 minutos gratis. Sí, 10 minutos gratis. Sin embargo, si tú quieres más adelante, pues lo puedes pagar. Pero por el momento, con diferentes cuentas, puedes hacer múltiples videos y no te deja marca de agua. Entonces, en la parte superior aparece la opción de New File. Ahí es donde debemos hacer clic. Entonces, vamos a darle un nombre a nuestro video. Trabajo. Trabajo en equipo. Es de las ventajas de trabajo en equipo. Lo quiero, sí, en español, que es mi caso, que es mi idioma. Y yo voy a hacer, no un audio. Puedo hacer audio y puedo hacer video. Por ahora voy a hacer video. Crear. Bien, ven. Vamos con unos pasos muy sencillos. Lo siguiente. Aquí ya nos aparece la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es donde nosotros creamos el video. Aquí nos aparece un nombre de alguien. ¿Qué quiere decir ese nombre de alguien? Ojo, esta herramienta te da la voz, te da las imágenes y además de eso, te monta el video consecuencia y te lo subtitula. Bien. Entonces, para ello, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a coger este script, que es el que yo tengo, cinco ventajas del trabajo en equipo. Lo voy a copiar todo, tal cual. Yo puedo ir paso a paso o copiarlo todo. Y aquí, miren, aquí ya se llama trabajo en equipo. Voy a pegarlo, control B, o sea, control B. Y él va a tomar ese texto del script y me lo va a organizar en escenas, porque los videos están creados por escenas. Como te das cuenta, aquí me dice que fue pegado satisfactoriamente. Y miren, me deja las escenas. Él ya me crea las escenas. ¿Súper, no? Bueno, lo más bonito en estos momentos es que ya yo tengo cinco ventajas para el trabajo en equipo. Entonces, mejora la eficiencia y la productividad. Entonces, yo puedo colocar uno, mejora la eficiencia y la productividad. Dos, esto lo puedo yo traer ya desde antes. Tres, le voy poniendo como los números. Recuerden que la inteligencia artificial ayuda un montón. Si se están dando cuenta, es muy sencillo. Cuarto o cuatro. Y vámonos con la quinta ventaja. Listo. Aquí la tengo. Excelente. Ahora, ya después de tener estas escenas, él me las sugiere, o sea, estos videos que aquí aparecen, miren, trabajo en equipo. Él automáticamente me dice, mira, aquí tengo imágenes de trabajo en equipo, trabajo en equipo. Y yo puedo cambiar cada una de las imágenes. Es decir, puedo irme directamente ya y decir, excelente, funciona. Pero yo puedo mirar aquí si esta imagen, o sea, si la imagen que tienen aquí es la adecuada o no, o yo la puedo cambiar. Eso es lo más bacano. Entonces, lo primero, esta imagen. Aquí hay personas trabajando en equipo, sí, pero en esta no. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, yo le doy aquí, play. Cinco ventajas del trabajo en equipo. Cinco ventajas del trabajo en equipo y aparecen personas trabajando en equipo. Súper. Yo puedo ir mirando cada una de mis imágenes. Sin embargo, como sé que esta no funciona, yo lo que voy a hacer, clic, es aquí en cambiar imagen o video. Entonces, aquí tengo la opción de encontrar videos. Entonces, yo pongo Team. En inglés es mejor buscar. Y miren, ya aquí me aparecen diferentes opciones en donde hay equipos de trabajo. Entonces, voy a escoger cualquiera de las que yo considere que funcione. Entonces, esta. Hago clic, la selecciono y automáticamente él me la va a cambiar. Miren, ya la imagen cambió. Y puedo revisar cada una de las siguientes imágenes y hacer con ellas lo mismo. Ah, pero William, yo tengo mis propias imágenes. Yo quiero cambiar ejemplo de esta que dice, aumenta la diversidad y la inclusión. Y aparece esta persona. Yo quiero cambiar esta imagen. Entonces, yo me puedo venir acá, hacer lo mismo. O, si yo tengo mis propias imágenes, voy a My Library. Y desde My Library, miren, seleccionar archivo. Y puedo buscar mi propia imagen y subirla. En estos momentos no lo voy a hacer, pero ya te dije por dónde es. Pero en Stock Library también tengo imágenes. Miren. Entonces, yo pongo aquí Team, lo mismo. Y miren, me aparecen muchas opciones. Como hablan de diversidad e inclusión, quiero utilizar esta imagen que aparece aquí. Aparecen fichas de colores. Listo. Entonces, aquí ya tengo mi video. Lo que pasa es que no lo he probado. Entonces, ya entendiendo cómo funciona el cambio de imágenes y que él ya me hizo el video. O sea, yo solamente pegué el texto. Él me seleccionó la gran mayoría de imágenes. Yo ahora voy a definir, bueno, en qué formato lo deseo. Arriba, en la parte de Video Serings, yo selecciono video. Pero lo quiero. Landscape. O sea, como si fuera para YouTube. No lo quiero para redes sociales como Instagram, que es cuadrado. No. Pero si yo quisiera como una historia, lo puedo hacer acá. Entonces, súper fácil, ¿no? Voy a escoger cómo para YouTube. Listo. Él automáticamente me añade efectos, todo. Y yo quiero que el subtítulo no me aparezca en la mitad y no que me aparezca al final, abajo. Entonces, le pongo Button. Este es cómo se muestran las frases. Me gusta que se muestren por frases, no por palabras. No necesito ser el estilo de fuente. Yo la puedo cambiar, pero esa me gusta. Y aquí yo tengo el color de la fuente. Amarillo no. Yo lo quiero blanco. Y que tenga, además de eso, que pueda tener una opción donde de fondo le salgo una franjita negra. Listo. Ya seleccioné todo esto. Está perfecto. Ya tengo mi video, pero la voz. Hombre. Entonces, aquí donde dice Abril. Vamos a hacer clic en Abril. Abril es uno de los tantos voces que tiene esta herramienta. Entonces, yo escojo Español, como está aquí. Pero no Español de España, sino que yo quiero un... Me gustan mucho las voces de México. Y un saludo para mis amigos mexicanos y latinoamericanos y españoles también y del mundo. Pero las voces de México son muy bacanas, como las genera esa inteligencia artificial. Y voy a escoger la voz de Jorge, que a mí me gusta en lo personal, como tal. Y la voz de Dalía también es muy bacana. Si desean hacerlo con voz de mujer, Dalía me gusta, Jorge también. Entonces, selecciono a Jorge. Después de seleccionarlo, pulso aquí para aplicar en todas las secciones. Y pulso Seleccionar. Él automáticamente, miren, ya no me aparece Abril, sino que me aparece Jorge, 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 Jorge. Y tengo la voz. Entonces, tengo el texto aparte. Además, tengo las escenas del video. Tengo los videos que ya hacen parte de mi video. Y que puedo subir nuevos. Puedo cambiar las imágenes. Ya tengo todo configurado. Entonces, ¡Vualá! Listo. Vamos para allá. Exportar. Entonces, yo le pulso Exportar. Y aquí vamos a previsualizar cómo va a salir nuestro video. Y lo podemos descargar. Entonces, aquí yo estoy exportando. Como se dan cuenta, él pasa por un proceso. Entonces, por ahora voy a pausar y a mostrarles cómo queda cuando ya procese todo. Bueno, llegó. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a pulsar aquí Play y vamos a revisar. ¿Cómo se ve? Cinco ventajas del trabajo en equipo. Cinco ventajas del trabajo en equipo. Uno, mejora la eficiencia y productividad. El trabajo en equipo permite a los miembros compartir las responsabilidades y las tareas. ¿Listo? Voy a pausarlo. Aquí yo lo puedo ampliar. O en estos botones puedo darle clic en descargar. Sin embargo, miren aquí. Download. Pulsen allí. El video se va a descargar a su computadora. Cuando se descarga el video a su computadora, el que ya es procesado, ustedes lo pueden subir donde se dicen y he terminado mi video. Miren lo siguiente. Voy a darle clic aquí porque lo acabo de descargar. Excelente. O sea, calidad 1A y lo mejor es que yo puedo escucharlo. Miren, adelanto, reviso y aquí tengo mi video listo. Sirve para videos de trabajos en clase. Sirve para proyectos. Sirve para videos de YouTube. Sirve para videos que tú quieras en redes sociales. Sirve para muchas cosas. Sin embargo, muchas personas se preguntarán. Bueno, ¿y cómo hago el guión si yo no sé escribir? Bueno, ese es otro video. Yo les regalo aquí que este guión lo hice con una herramienta de inteligencia artificial también llamada chat GTP, GPT. Pero ya tú la debes conocer muy posiblemente o tienes la capacidad de escribir lo importante de un video. No solamente es que se haga solo, sino que tú le pongas realmente tu estilo. ¿Vale? Entonces aquí importante. Flicky.ai. Te dejo los enlaces. Y bueno, seguimos aprendiendo en equipo. ¿Vale? Así que nos vemos en la próxima. Yo soy el profe Will y quiero que te unas a nosotros. Así que suscríbete y sigamos avanzando. Aprendamos juntos. Aprendamos juntos.